Bueno, este es el tipo de pestañas que yo uso Las compro de una tienda que se llama Daiso Y vienen 5 en el cosito y valen como 7 dólares Y me gustan mucho porque son flexibles O sea, tú los manejas un ratico y ya Ya son flexibles Yo lo acabo de encresparme, luego lo aplico en la goma esta Corto la pestaña lo que quede Ahora las encrespo las pestañas Ahora que están bien encrespaditas Este es el pegante que yo uso Que también lo compro en Daiso Es transparente y para principiantes Está súper súper bueno Y yo, bueno, yo recomiendo que utilicen algo así transparente Porque el negro es muy bueno Pero si te equivocas Puede que se te daña el maquillaje A veces se corre la pestaña Con todo el pegante Y pues bueno, no es fácil Luego quitar ese sucio de ahí Yo lo que hago es que concentro La mayor cantidad de pegante en las esquinas Porque esas son las partes que necesito Que estén más fijas Y que no se más Es lo que tiende a como despegarse Y bueno Hago un movimiento de esta manera Mientras se va secando Para que la pestaña quede más manejable Y lo que hago es colocarla aquí No la coloco desde el principio Y luego la llevo hasta acá Mi pestaña siempre sale un poquito más de mi ojo Cuando son para maquillaje de noche Al ser transparente Puedo moverla hasta que quede bien Y evitarme el manchón negro que queda Cuando es pegante negro Y así se ve Miren qué diferente A esto lo que voy a hacer es que le aplico una capa Ahorita que se seca Porque todavía está muy húmeda Lo voy a aplicar una capa de rímel Para pegar mis pestañas con las pestañas potizas Y así se vean menos falsas Obviamente la gente va a saber que tienes pestañas falsas Pero al menos están bien pegadas El otro día alguien se reía Porque yo le decía No, pero obviamente se van a dar cuenta Que no son tus pestañas Porque imagina estas pestañotas así Es muy raro que alguien las tenga Pero al menos que estén bien pegadas Y se reía por eso Y pues es cierto Obviamente se van a dar cuenta Pero al menos que se den cuenta Que también tienes un trabajo bien hecho Que no tienes algo de chambón hecho O a la carrera Y que se te vaya a ver todo ¿Me entienden? Esa es la idea No es disimular Y decirle a la gente No, que son naturales La gente se da cuenta que no son naturales Pero están bien trabajadas Un trabajo limpio Un trabajo bien hecho Bueno, hacemos lo mismo con las otras pestañas Yo pego primero de un lado Y luego pego del otro Para que no se me enrede En darse cuenta Ahí está Subo la que necesito subir Para que me queden Lo más parecidas posible Esta me toca hablarlo un poquito Las halo Y listo Ahora voy a esperar que se sequen Y luego regreso Bueno, ahora con el delineador Escondo si se ve algún poquito de pegante A mí me gusta aplicar Para que no se vea lo brillante Y si de pronto quedo corredito aquí Lo emparejo también A veces el pegante seca un poco brillante Aquí me cae una gotita de algo Bueno Este es el momento de ver si hace falta un poquito de sombra En algún lado Para que no sea diferente Y con máscara voy a utilizar esta Esta muestra de Tarte Lights Camera Lashes Voy a utilizar esta muestra Para aplicarme aquí Y sellar mis pestañas con las postizas Ya que se secó el pegante Aplico bastante cantidad acá Donde no tengo pestañas postizas Para que se vea como más uniforme Y aquí Ya hice el Como que el empalme Como estuviera hablando de construcción Como que el empalme Aquí Aquí están las mías Y aquí están las postizas Y no Aquí Es muy importante Darle esa Continuidad Miren Ahora aplico Y aplico un poquito En la parte de abajo Especialmente al final Hago lo mismo A este lado Como les digo Me gusta mucho trabajar En esta partecita Y listo Miren Espero que de verdad Les haya gustado este video Yo les mando mil Mil, mil, mil besitos Cuídense mucho Que yo los espero aquí En Bellezas by Katy Chao Que yo los espero aquí Que yo los espero aquí